¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Estamos en EZ Vlogs. Oigan, pero ya terminé de limpiar, ordenar esta recámara, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios de estar aquí con ustedes. Como verán, he hecho unos cambios. La cama estaba así, ahora está así, nuevas cortinas. Bueno, como verán, ya limpiamos, porque ustedes conmigo, ¿verdad? Espero que ustedes se motiven a limpiar su casita también. Esa es la idea, amigas, amigos de YouTube y de todo el mundo. Bueno, pues yo aquí ya limpiamos y todo. Ahora voy a tratar de ser específica en este reto que vamos a hacer. Voy a tratar de ir al grano, ¿verdad? O sea, ser directa y enfocarme y vamos a enfocarnos en este nuevo reto que lo llamo... Una vez terminado lo que hice, ya eso me motiva a mí, amigas. Disculpe que te deje esa palabra media, pero estaba por decirte que este se llama... A este reto yo le puse mi nutri reto. Mi nutri reto. Esto van a ser videos continuos, espero no aburrirte, espero que lo hagas conmigo, que te motives a hacerlo. No necesitas tener grandes cantidades de dinero para hacer esto. Con lo mismo que compras para alimentarte, tú lo puedes realizar este reto, ¿ok? Con lo que tengas, amigas. Por ejemplo, yo me desayuné una de estas, una de estas. Ya les puse ahí, les grabé en la mañana. En las mañanas voy a estar comiendo de esto. No siempre va. Es que mira, de lo que tengas, ¿ok? Lo más saludable que tengas con eso. Si es una naranja, si es una manzana, tú puedes variar tu menú. Pero si lo quieres seguir como yo, vaya. Te puedes conseguir purés. Esto lo venden a bajo precio. Pero si no, los haces tú también. O de otra clase de fruta. Pero por el momento, vamos a estar evitando los que queremos bajar de peso, reducir de talla. Y cambiarnos a costumbres y desintoxicar nuestros malos hábitos alimenticios. Vamos a evitar por esta semana, el banano, la leche, todo lo que es harina. Vamos a tratar de evitar todo eso, ¿ok? Solo por esta semana. Y diciendo eso, pasamos a que ya me desayuné eso. Y con un café negro, café negrito, ¿verdad? Café negro. Le eché solo una esplenda. Endulzarán. Azucarín. No sé cómo le llamen donde tú vivas. En la ciudad, el país donde tú te encuentres. Pero vaya, solo eso. En ayunas. Ponle que de siete, los desayunos los voy a estar haciendo primero Dios, ¿verdad? Porque esto vamos a orar también porque esto es muy importante ponerlo espiritual, ¿verdad? Porque nos vamos a nutrir espiritualmente y físicamente. Mire, el desayuno, yo lo voy a estar realizando de siete, puede ser de siete horas a nueve horas, depende de ti. De siete de la mañana o más temprano. Si tú entras a las siete a trabajar, entonces vas a tener que ir más para como a las seis, desayunarte a las cinco. No importa. La cosa es hacer esto. Si te quedas en casa, puedes hacerlo también, ¿verdad? Si tú trabajas, puedes hacerlo también tranquilamente, ¿verdad? Sin, y este, vaya, como te dije, empecé con un puré, el puré de manzana, que eso es buenísimo. Tiene, desintoxica y es muy buen para comenzar. Yo no he hecho compras con lo que tenía de la comida que he venido comprando, frutas. Porque uno tiene que en sus compras de comida, uno tiene que comprar cebolla, que si esto, que si lo otro, que manzana. Uno va comprando cositas, ¿verdad? Entonces a uno se le acumula en la semana, en el mes, según tú. Y si no, no necesitas tanto, ¿verdad? Más que unas manzanas o naranjas o mandarinas, cítrico. Vamos a meter mucho el cítrico, vamos, pero si puedes y tienes, lo que tengas ahí, no te preocupes. Bueno, una vez diciendo esto, pasamos a lo siguiente. Vaya, empezamos con Dios. Primero es Dios, ¿verdad? Aquí empieza todo. Lo demás era como una ensaladita, como una, como la intro, las, como las noticias, ¿verdad? De lo que vamos a estar haciendo, esto va a estar bien entretenido, esto va a estar muy bueno. Si tú no tienes problemas de sobrepeso y nada, es bueno comer en que sea frutas y verduras para evitar que se hagan los acné, para limpiarte por dentro. Es importante, aunque tengas una buena condición física, aunque estés en un buen peso. Pero, este, por eso, para limpiarse y de no tener colesterol y todo eso. Y nosotros, las que nos cuesta bajar de peso, las que estamos sobrepeso, para todos es esta desintoxicación nutricional. Entonces, vamos con Dios, primero es Dios. Ahora, vamos a hacer una oración corta, pero ustedes saben cuál es, que es la que nosotros, los que creemos en Dios, la sabemos, ¿verdad? A todos, los de cualquier índole, hagamos esta oración y, porque solo un Dios es. Estamos de acuerdo todos, los que creemos en Dios, solo un Dios, no hay más. Ok. Ya diciendo eso, pasamos a la acción. Ese es mi dilema. Diciendo, haciendo, haciendo, diciendo, pongamos en práctica lo que dice la Biblia. Y que dice la Biblia, que oremos sin cesar, que oremos. Ok. Vamos a orar. Yo voy a poner en manos de Dios este proyecto, que se llama Nutri Reto. Bueno, comencemos. Es importante lo espiritual. En esta ocasión, en todo, tiene que ser Dios. Siempre. No solo en esta ocasión. Ok. Bueno. Ponemos en. Empezamos. Padre, en el nombre de Jesús. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en esta hora. Límpiame, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este día, por haberme permitido, Señor, despertar. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido perdón. Si te he ofendido, he ofendido a alguien para poder hacer esta oración. Libre, Señor, de si a quien haya ofendido directa e indirectamente, te pedimos perdón. Te pido perdón. Yo, en el nombre de Jesús, Señor, vengo, Señor, delante de tu presencia. Limpia mi mente, mi corazón, mis labios. Pasa carbón encendido en mis labios para poder hacer esta oración. En tu presencia. Porque tú eres santo. A ti te doy la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Comienzo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal en el nombre de Jesús. Bendice todo aquel que va a ver este video, que va a comenzar conmigo, este nutricional, Señor. Que todas estas personas, Señor, que se motiven en cualquier aspecto, cualquier proyecto que tengan, sueños, Señor. Que lo pongan en tus manos para que seas tú, Señor, orando para ellos. En el nombre de Jesús, te pongo este proyecto nutricional en tus manos que se llama, Señor, mi nutrirreto. Es una desintoxicación, Señor, porque tenemos que cuidar este cuerpo, Señor, también. También nuestra vida espiritual en ti, Señor, como lo que estamos haciendo, orando, ponernos al día contigo, Padre. Señor, no te gracias. Y pasamos a cuidar este templo, Señor, que es el templo del Espíritu Santo, que es a ti la gloria y la honra que este pertenece a ti, nuestra vida y nuestro cuerpo. Señor, las ponemos en tus manos, la vida de nuestras familias, la salud, Señor. Si hay alguien enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Señor, sánalo. Si hay alguien que carece de las necesidades prioritarias para vivir, Señor, en esta tierra, sé tú supliéndole, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, una vez haciendo esto, claro, que las mañanitas cuando tú despiertas, gracias, Señor, por este día. A veces se olvida, me suele pasar a mí, pero no importa. Ahora, miren, ya tomamos, como le digo, tomamos este nutrirreto de desintoxicación, es una nutrición en donde vamos a estar poniendo, comiendo con lo que tenemos. Pero vamos a buscar esos alimentos que tengan fibra, como se dice, que tengan fibra para disolver las moléculas de grasa saturada que se encuentran acumuladas en ciertas partes de nuestro cuerpo humano. Vamos a estar, y que son visibles y muy perjudiciales y se puede resolver, y esto se puede resolver con una nutri, con mi nutri rétora, que es algo nutricional, no es dieta, es para empezar, empezamos desintoxicándonos. Porque de qué nos sirve estar así, comiendo comidas sanas y nuestro, porque tenemos que limpiar primero para, entonces, ponernos a comer alimentos sanos para que pueda ser más fácil la evacuación de, de, al momento de despecar y del intestino grueso y del intestino delgado. Entonces, vamos a estar, porque a veces, este, en la desintoxicación podemos perder muchísimas libras, acuérdense que el cuerpo tiene, tiene muchas aguas, cuando comemos mucha sal, cuando el cuerpo está sucio se retienen los líquidos y las toxinas. Entonces, vamos a pasar directamente a conocer algunos, estos son algunos de los alimentos que pueden, que trabajan, pueden trabajar, pueden beneficiarnos para este nutri reto. Para esta limpieza, esta desintoxicación y limpieza corporal interior, limpieza interior corporal, ¿verdad? Así. Entonces, miren, en la mañana, en ayunas podemos comer manzanas como lo que yo ahora desayuné y me lo comí de colación y ahorita estoy tomando agua también. Te vuelvo a mostrar lo que comí con la cucharita, me la comí. Y este, café negro, bueno, es algo personal, si usted no quiere tomar café no lo haga, pero a mí el café negro lo tomo con esplenda, pero la idea es llegar a tomarlo negro sin nada de, sin nada, pero me cuesta un poquito. Entonces, yo en mi reto, en mi nutri reto, voy a tratar de ir cambiando las habitudes y no siempre me van, voy a estar tomando café en las mañanas. Aunque sea muy rico, vamos a ir reduciendo las, las cantidades o ahí van hirviendo porque todo va a estar a, que usted van a poder ver. Entonces, miren, entonces yo estoy tomando agua porque ya tomé café para disolver adentro, para que empiece mi nutri reto. Entonces vamos a estar tomando agua todo el día. Como podrán ver, yo estoy en mi recámara haciendo estos videos, estos clips, porque aquí me siento cómoda. Entonces me traje mis, aquí he hecho el desayuno, nomás tengo cuidado de no, de que no se me caiga nada, que no ensuciar. Y aquí estoy en la mesita de noche y aquí estoy en mi recámara. Bueno, habiendo dicho eso, pasamos a lo siguiente. Estábamos que teníamos que conocer, no, yo le digo para que se ponga cómodo en su casa, que se sienta bien, o en su trabajo, o en su buró, en su escuela, que tome el tiempo para prepararse, ¿verdad? Por eso es bueno levantarse un poco temprano para que el día nos rinda, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a lo que nos quedamos, que los alimentos que nos pueden servir en esta ocasión. En la mañana, en ayunas, consumir manzanas, kiwi, el whisky, las espinacas en el loncho, podemos usar más que todo eso. El kiwi lo podemos, el desayuno como colación, también el apio. Y podemos también, todo lo que es verde, como la espinaca, el apio, el céleri, si no lo conocen así. Y las frutas que nos pueden ayudar, como por ejemplo, la piña, la papaya, la naranja, la naranja toronja. Y la naranja en sí, y el limón, son cítricos, que nos pueden ayudar a eliminar las toxinas. El kiwi, el tomate en la mañana, es bueno de, o sea, los que le gusten. El tomate de árbol, las uvas, las fresas, y toda clase de fruta es buena en ayunas. Es bien porque va a ayudar a una buena digestión. Lo del café es personal. Puede ser un té, puede ser té de canela, té de, de lo que usted quiera, hasta té verde. Eso es a su gusto. La idea es nutrirnos té también, ¿verdad? Entonces, y como les decía, el kiwi, las fresas, los harán, ¿cómo se llama? Arándanos. La ciruela, hay una ciruela fresa, y la ciruela pasa, son ciruelas pasa, o sea, como las pasa, uvas secas, eso es lo que quiere decir. Y las manzanas, ya lo dijimos, y el vinagre, ¿verdad? También, el vinagre de manzana, todo eso, una pizquita, eso nos puede ayudar a la limpieza. La linaza también, una pizquita de linaza, se deja en un vaso de agua en la noche. El día siguiente usted cuela esa linaza y se toma esa agua. Eso va a ayudar. Pero también se puede, puede ser la, eso tiene mucha fibra, y este, contiene aceites naturales, omega 3, la linaza, 6, 9. Yo me di la tarea de ir a hacer una research, una búsqueda, de, de, pues de los alimentos que podemos consumir, que ya sabemos, pero quería una lista, y también este, se disuelven en el, en el cuerpo humano, y el exceso de grasa en la noche, cuando tú tomas eso en la noche o en la mañana, eso ayuda a disolver, a disolver el exceso de grasa del cuerpo humano. Bueno, en la noche, se deja, se, dos cucharadas de linaza en un vaso de agua, ya les dije, vean, y se toma al día, al día siguiente. Se puede colar, como ya les dije, y en ayunas. Lo mismo con la chía o el alpiz. En la, en la, en la, en la eliminación de las grasas, el, el curry para eliminación de grasa, la levadura, de cerveza en buena también, los champiñones, o sea, los hongos, de los que se comen, las algas marinas, la sábila, y la, la flor de jamaica. Y las plantas, como la hoja de laurel, eh, tienen propiedades que limpian el intestino, el aparato digestivo completo. Solo necesita una pizca, una cucharita, pequeña, para, de, como la, de medida con la que se agarra el azúcar. Una, una chiquita, cada una de estas plantas se disuelven en una taza de agua hirviendo, o sea, pone a hervir el agua, y se le echa una pizquita de, de estas plantas, eh, que vengo de decir, de laurel, o de, de clavo, de noche, de clavo, y la linaza que se deja de la noche, pero esa no se hierve el agua. Esa se, eh, es, se sugiere que se beban estas plantas en, eh, una taza de agua caliente. Y eso evacuará la grasa totalmente, y durante el día se sugiere tomar té verde, que, eh, que tiene propiedades depurativas, es muy rico en antioxidantes. Bueno, mi nutrirreto se trata de aplicarnos a nuestro estilo de vida. Ok, porque podemos hacer este, mi nutrirreto, de este lunes al otro y bajar muchísimo, y después continuar comiendo igual, no. Mejor si podemos, y nos quedamos con estos buenos hábitos nutricionales, de hacerlo seguido, regularmente, aplicarlos a nuestro estilo de vida. Por ejemplo, tomando el café negro, o con pocas, eh, si es por una pérdida de peso, de, de, o de, entonces, eh, ajá, una pérdida de peso, o de centímetros, eh, de, de, de grasa corporal, o de, o de peso, entonces, eso se sugiere eliminar por un buen tiempo, un tiempo indefinido, eh, no, un tiempo definido, porque no siempre, porque a veces es bueno, vamos a tener que tomar vitaminas, pues lo vamos a encontrar en las frutas, en los vegetales, pero si su cuerpo no lo absorbe, le recomiendo que le hable a, a su farmacéutico, a su médico, qué, qué vitaminas puede usted tomar. Bueno, eh, vamos a, a estar tomando, comiendo muchas ensaladas, en los almuerzos, en las cenas, jugos verdes, en las mañanas, eh, en la mediodía, licuados, eh, los, los licuados verdes, los batidos verdes, los shake, que le digo yo, eh, los licuados verdes, eh, en la noche también, pero con jugo de naranja, por qué no, almuerzos y cenas, recetas, vamos a tener, eh, recetas, menú, vamos a estar haciendo de ensaladas, eh, eh, a esta nutrición, a, al tercer, eh, podemos comer lentejas, quinoa, pechuga de pollo, eh, y cocinarla a la plancha, al vapor, o sea, acochada, y este, y si la va a, a, a marinar con limón, y después la puede cocinar a la plancha, y si la quiere, que no se le pegue en las, en las cacerolas, usted le puede echar aceite de oliva, eh, también, eh, puede hacerse las fajitas de pollo a la plancha, y después, una vez, una vez estén doradas, se dejan reposar, ahí, que se enfríe, y después se las deja caer a la ensalada que usted haga, ¿verdad?, que hagamos, entonces, la ensalada, entonces se llamaría ensalada de pollo, es lo que se llama, y este, aquí decían cacahuate, pero, eh, todo lo que es, este, le puede agregar, agregar unos granos de, de cacahuate, y este, repollo, o col, col blanco, o sea, que viene siendo como repollo, y la mitad, de la mitad de un chile, o pimientos, del rojo, del verde, del que quiera, de lo que tenga ahí, cocine para una ensalada, yo les estoy dando ideas, y dándome yo, de lo que voy a hacer, lo corté en pedacitos, muy delgados, y también, eh, la mitad, de la mitad, de, de una sonora, y pepino, cortados en trocitos pequeños, y cebolla roja, es muy buena para bajar de peso, de quemar grasa, la cebolla roja, eh, y, este, y quemar las, las grasas, y si queremos con más, cuando, a la, adelante, cuando terminemos con este reto, eh, podemos, eh, consumir las buenas grasas, cuando ya empecemos a comer la comida, una alimentación equilibrada, ayudará a mantener un peso adecuado, y mantenernos en buena salud, los buenos hábitos de nutrición, primer plan de ataque, es tener un, eh, dice, plantarnos, que, que queremos, que quiero yo, ¿qué quiere usted? Perder de peso, perder centímetros, ¿qué queremos? Tanto hombres y mujeres, este es para todo, ¿verdad? Por eso se llama mi nutri reto, ¿verdad? Porque no es fácil para muchos, para mí no, porque a quien no le gusta comer fast food, vea, hay mucha gente que no, cuando ya entras en los buenos hábitos de nutrición, ya te desenfocas de comer, chatarra, y entonces ya quieres comer, solo vivir, quieres comer para vivir y no vivir para comer, es otro de mis dilemas, ¿verdad? Eh, plantarnos, ¿qué queremos? Bajar de peso, tener más energía, mejorar en salud, reducir grasa, ¿qué me mueve a mí hacer esto? Me pregunto yo, y le pregunto a usted, ¿qué, qué lo, qué lo mueve a usted? Hacer este, este, mi nutri reto, pues a mí, en lo personal, es mejorar mi salud de día, porque yo tengo diabetes, colesterol, presión alta, y una hernia operada que se me ha, ha roto, que necesito, vea, y que posiblemente pueda ser operada para, por el momento no me duele, pero este, yo sé que el bajar de peso me ayudará mucho a que no me duela, y a que el momento de presentarme con mi médico, próximamente, yo, eh, en mi cita, ¿verdad? Eh, me diga que, si quiere operar, que operen rápido, y salir rápido de este problema de salud que tengo, en mi vientre, mi estómago, porque lo tengo en el ombligo, por eso también me cuesta mucho mantenerme en forma, al menos, ¿verdad? Y, este, bueno, etcétera, 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 que me mueve esto, me motiva, es bonito sentirse bien, primeramente, cuando bajas de peso, te sientes bien, te ves bien, y te da ánimos para animar a otros, y eso es bueno, tener más energía, es bueno, porque, que vengas de tu trabajo, y vengas a hacer limpieza, y ya, después, que bueno, ¿verdad? Pero si vienes de tu trabajo, y no tienes energía después para, solo para, ni para bañarte, para comer, y te vuelves a dormir, y después despiertas, te alizas, y te vas de nuevo a tu trabajo, y una rutina así, no, que no, ya no comen, ni limpias, eso es falta de energía, ¿verdad? Entonces, es bueno tener más energía, y ser más activo, en mi caso, me gustaría ser más activa, porque eso no es una dieta, ¿verdad? No es una dieta, es una desintoxicación, se llama mi nutri-reto, para los que vienen conectándose, y este, y que bueno, cada semana lo estás haciendo el peso, lo que no, se puede probar por unas semanas, si te gusta, lo continúas, pero en mi caso, según vemos, tendría que adaptarlo a mi estilo de vida, a mis buenos hábitos nutricionales, ¿verdad? Este es mi nutri-reto, y ya bajar de peso, y ya, y volver a subir, porque si lo hacemos una semana, y después volver a subir, no tiene lógica, porque es mejor ir adaptando estas buenas costumbres, estos buenos hábitos nutricionales, a nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y, 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 y si volvemos a los viejos hábitos de comer lo que no se debe, bueno, si tanto es la gana, es tampoco privarte, pues si te gusta, porque al tiempo te puedes dar como recompensa, si te gusta, quieres comer cake, pastel, si quieres una fiesta, puedes comer, no te puedes, no te puedes, no se trata de privarse de completamente, pero lo que es la desintoxicación, y mientras baja uno de peso, y y logramos el objetivo, es recomendado alejarse de todo lo que es los carbohidratos, y comer más ensaladas, y más comida que tengan vitaminas, para bajar de peso, y tener una buena salud, bueno, entonces, seguimos.